Música Hey que tal amigos como estan espero que esten bastante bastante bien Sean bienvenidos una vez mas a M Gameplays y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Metroid Prime Remastered para la Nintendo Switch Ah amiguitos los extrañe bastante, tenia muchas ganas ya de regresar No tienen idea de cuanto tenia ya esperando este momento Y bueno en el episodio pasado estuvimos utilizando ahi unas cositas que la verdad quedaron pendientes Lo que pasa es que no se si recuerdan el episodio pasado Hicimos por ahi unos Creo que encontraron las bombas de poder Bueno lo que me acuerdo es que varias cosas no hice aqui Por eso nos regresamos al episodio pasado De hecho nos quedamos en que la habia salvado ya en las ruinas Chozo Pero revisando el video para ver como es la que tenia que hacer para a la hora que regresara Pues ya me di cuenta de que teniamos que hacer ahi varios movimentillos no Y pues ahorita estoy regresando aqui porque si descubrimos una zona Pero nos faltó lo mas importante loco y no podia permitirme eso Entonces debemos regresar a terminar lo que iniciamos Venimos por este lado porque vamos a conseguir un power up Un power up muy Que pendejo se cayo Osea que que wey Si estaba bien Yo no le calculi bien Me cae que puñetas Este venimos por un power up que se nos olvido Para poder continuar con nuestra travesia Y este es de los mas importantes loco Entonces teniamos que apurarnos Asi que A ver Vamos a darle Por aqui Por aqui Por aqui Por aqui Es como que me falla A ver A la hora que me dejo caer wey Me falla Ah pues es que no esta bien puesto Mira ya vi Hijo de su madre Pero ya lo movi aqui Entonces hay que acomodar otra vez el rojo Fuck it Bueno pero os comentaba Por mientras este si Wey Anda que pendejo Ya me gasto una de estas Estas son muy escasas He batallado mucho con este pedo Porque las Las bombas de poder son muy escases Wey Ya me acabo de gastar una Que pendejo Pero tambien Para regresar hasta aca Traia la vida Llena La Que pedo wey Que pedo Pero pues si si me acomode Loco Mira Eso Y nada Si estoy acomodado Que rollo A ver Déjame fijo Porque No No esta acomodado Fuck Es que esa madre A ver Luego por aqui se me puedo venir Para acomodar Para acomodar el otro Si Mira por aqui si Ok Aqui acomodamos el otro nivel Aqui lo tenemos mal acomodado Locos Si les digo Estuve yo algo Ausente Principalmente Porque En lo personal He tenido mucho trabajo Locos Gracias a dios Si Y me he mantenido Muy ocupado Pero Este esta acomodado No Este Me he mantenido Muy ocupado Y la verdad Es que he terminado Muy cansado De De mis jornadas Diarias Y Y Y no me había podido Dar la oportunidad De acomodarme Para hacer ya Todos estos jales Pero ya estamos de regreso Ya estamos de regreso Estamos muy emocionados Por eso A ver Yo Bueno Yo si estoy muy emocionado Este Si por ejemplo El ritmo Del Que estaba llevando Antes con el canal Se me Complicó Bastante Deje muchos videos Grabados Que no puedo editar Por cuestiones De que Como le digo Osea No me daba tiempo Yo de editar Ni de ese jale Pero ya estamos aquí Y eso es lo que Me Me tiene más tranquilo Pero entonces Es que esta madre Debe acabar Si Si no me equivoco A ver A ver Donde está el amarillo Por acá Sígalo Ahora si Ya está armado Entonces Ahora hay que mover Este de aquí Voy a bajar por aquí Si Si Traía muchas ganas De regresar A grabar Y ya me hacía falta La verdad Estar aquí grabando Me relaja bastante Y les digo Ya me hacía Muchísima falta Entonces Ya estamos de regreso Y esperemos Que de aquí Por lo menos A que se termine El año Sigamos con este Ritmo de trabajo Porque si Si es lo que espero Lo habíamos hecho Bastante bien El año Como para Dejar que se nos caiga Todo el changar Ya está acomodado Ahora si El camino amarillo Vamos por aquí Locos Para arriba Para arriba Para acá Ándele mi hijo Mira ahora si Ya está bien acomodado Ya no va a haber pedo Aquí necesitamos Una de las de energía Para que se abra Esto era lo que necesitábamos Loco Si Y era hora Wey Regresamos con todo Regresamos con todo Excelente Conseguiste el rayo De enganche Mantén oprimido ZL Para fijar un punto Enganche Y activar el res Si 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 Ya lo usamos En el primer episodio Nomás Pero ya lo usamos Ok De hecho aquí Mira ahí está ya Ya nos podemos ir por acá Con permiso Epa epa Que hay aquí Con permiso Me muero Ay de hecho También hay una cosa Que quería hacer Que quería hacer Que pedo Que hay aquí Por acá Es por aquí Que vole Hay una cosa Que quería hacer Ya me acordé Este Que no me acuerdo Donde está Donde está esa zona Necesito Buscarla Que vo 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 Me soltaron Pinches perros Este Creo que es por acá Bueno Dejen Busco la zona Y ahorita Regresamos Ay wey Bueno Ya llegué a la zona Pasaron muchas cosas Me morí Valió madre Pero Ya estamos aquí Esta es la zona De la ventilación Este Donde quería Donde quería que vinieramos Se activa ese pedo Y ya podemos agarrar Ese contenedor de energía Que la neta Bueno Nos hace mucha falta Porque Me metieron una porreada Wey Si estoy muy fuera de forma Después de todo este tiempo Que no estuve jugando Si estoy algo Fuera de forma Wey Pero Este Nos vamos a ir recuperando Van a ver Nos vamos a ir recuperando Eh Había otra cosa Que no revisé Que creo que es por aquí Si acá está Acá en esta parte Si me dan chance Compas Gracias Aquí ponemos esta Y nos metemos aquí Porque aquí estaba el mapa Este es el mapa De las minas de Feison Y ahora si Ya con todo esto Pues ya podemos Como que Entrar y analizar Más la situación Y la zona Wey Ay Hijo de su pinche madre Bueno Ya les digo Ya tenemos la mayoría De las zonas recorridas Aquí esta parte No Pero es la que vamos a ir A recorrer ahorita Bueno Creo que ya era todo Lo que se nos había olvidado Aquí en las minas de Feison Entonces ahora si Vamos a regresar A el elevador Que nos lleva Hacia Talon Así que Para ustedes Ha pasado muy poquito tiempo Pero la verdad es que Para mi ya tengo Casi media hora jugando Wey Entonces al ratito Nos vemos Ay ok amigos Llevamos de regreso Hacia la superficie De Talon Ay wey Si ando bien descanchado Me siento bien Descanchadote La verdad Pero es que si Tenía mucho Mucho O sea Sin grabar Porque había estado Jugando poquito De hecho estoy picado Ahorita jugando Devil May Cry Pero también Dije nada Me había hecho Yo como que la La Como se llama La El propósito De decir Ah wey Con el afán De 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 jugar Y de grabar Un poquito más Pues todos los juegos Que yo quisiera Acabarme Este Los iba A traer al canal Lo que pasa es que El Devil May Cry Si le tenía muchas ganas Porque yo nunca lo he jugado Wey Entonces es como que Mi primera vez Y está muy muy entretenido Y Me Me clave un poquito La verdad Pero Este Dije nada Vamos a seguir grabando Para En su momento Darle una chancita Aquí en el canal Y traernoslo Así que si lo llegan a ver Algún día por aquí Por el canal Ya saben Por qué fue Perros Por lo pronto Oy wey Vamos a continuar Con estas aventuras Y vamos a terminar Lo que ya tenemos pendiente Porque tenemos Sagas pendientes Banda Si Tenemos esta Tenemos Cuphead Que ya también Está por acabarse Y Terminó la temporada De Smash Bros Así que Vamos a seguir Por este lado También se debe usar Una Power Bomb Para acceder A esta zona Ay cabrón Se me olvida Cuál es el del El de las ¿Cómo? ¿Cómo se llama La El booster Este Ya no me acuerdo Cómo se Ay ¿Qué es esto? Pues nada más y nada menos Mis amigos Que el último Scanner ¿Sí? El último visor No escáner Conseguiste el visor De rayos X Usa para activar Sí Ya hemos recogido El 50% De los objetos Excelente Bien Ajás Ajás Qué pedo Esta madre Básicamente Lo que hace Es que nos Enseña Cosas que están Este Escondidas Por ejemplo Aquí la pared Todas estas paredes Están así O sea Hay salida Y a lo mejor Si hago esto Se rompe ¿Qué huele? ¿Eh? ¿Eh? No se la sabían ¿Eh? Y aquí según yo Hay otra cosa Por conseguir Pero déjenme Acuerdo Creo que es aquí Sí Sí Es aquí Vamos a conseguir Una cosita más Bien Entonces Aquí según yo Es con la Con el boost A ver Ahí está Mira loco Un artefacto Sí Quiero el artefacto Quiero el artefacto ¿Cómo me subo? ¿Cómo me subo? Me gustan los artefactos Eh No alcanzo ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? A ver aquí Ah Cie huevo Que sí Loco Conseguiste un artefacto Echoso Ah Es el Es el artefacto De los chozos El séptimo De doce Ya tenemos Más De la mitad Dos Cuatro Cinco Ah chinga no 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 es cierto No es cierto No es cierto Ok Y aquí Se ven ya las salidas Por acá Por aquí Miren Por acá Es la salida Ah Ah Madre Espérate Me perdí Me perdí Aquí está Pero Por acá Sí Por acá Por acá Estoy loco Ah chinga no Sí Ahí está Ok También manda próximamente Regresan los Este Directos Eh Me ha estado Sugiriendo mucho Gaming con Omar Que me mueve De plataforma Por ahora Por ahora No creo hacerlo Todavía Honestamente Y me la mame Si a huevo Bueno lo bueno es que cae en agua No pienso No estoy muy seguro De todavía hacerlo O sea en si en su momento Si lo pensé Pero todavía no No lo sé Joder Ahorita Somos Bueno No seas Mamón Loco Ok No Trépate No Mames Ah Ya Ahí está Es que es un escaloncito Bien pequeño Para subirse por ahí Ya Si no Lo vamos a caer Aquí hay que fijarse Con mucho cuidado Para donde es Para acá Mira Era así Y luego Era así Así Ah No seas Mamón Me tiene mucho que no Ya mis compadres Los Fantachoso Ya me caía La chorizo Según yo El Rayos X Este Hace que siempre Los estemos viendo Ya ve que de repente No se ven esos güeyes Con este siempre Los estamos viendo Se supone que con este Es más fácil Ganarles a estos güeyes Y la neta es que Bueno Por lo menos No es como el térmico O el térmico Ya ven que hace que te duele Un chido la cabeza Oye perro Muérase ya Mira Como siempre Como que los estamos viendo Es más fácil Hacerles daño Y ya no estar esperando Hasta que se nos aparezca Ni la chingada La verdad es que Si se siente más rápido Matar a estos cabrones Mira No lo dejamos Que nos ataque Ay Se me dio Pero ya Ya no Ya no lo perdemos De vista Mira Ya siempre lo estamos viendo Hacerle Genkidama Hacerle Genkidama Hacerle Genkidama Pero no lo permitiremos Órale perro Muerto Ya el chorizo Ya lo está Acabamos con los tres ¿Qué pasó ahora? Ok Si suave de ahí Y por ahí Nos tenemos que regresar Ok Perfecto Bien Ya Poco a poco Vamos agarrando el ritmo Otra vez A ver Por aquí Por aquí Por aquí Desaste Ahí está Lo metemos por aquí Lo metemos por aquí Oye Que lo es loco Ay No mames Que estoy empuñetando Yo para estas Tichis jaladas Venga Estamos Concéntrate Por favor Ya no te caigas Si eres tan amable Que no te caigas Si eres tan amable Y que no te caigas Tengo que ir Si no te caigas Yo estoy ¿Para dónde? Estoy confundido Ah, para acá ya vi Es que no se ve ese escalón, güey Por aquí, por aquí Pasamos hasta acá Ya está por aquí la salida Y ya podemos regresar, mira Ahí está, aquí no hay nada Sí Algo tenía que haber, güey Siempre están algunos corridos ¿Y aquí? Ah, no está Y entramos por aquí Y ya nos podemos regresar Tranquilamente Por donde, ajá, veníamos Y a mi salida es por Acá, si no me equivoco Es por aquí Hola, perro Hola, perro Sí La neta es que yo no sé cuánto duró ya este video Por todo lo que me pasó Y por todo este rollo Pero yo creo que hasta aquí la vamos a dejar el día de hoy Muchísimas gracias por haber visto este video Dale like si te ha gustado Compártelo con todos tus amigos Sabes que aquí abajo en la descripción Están los links a todas las redes sociales Para que vayas y nos des una checada A ver qué tal andamos No olvides también activar la campanita Para que YouTube te avise Cada que yo suba un nuevo video Y pues nosotros nos estamos viendo Hasta la próxima Nos vemos amigos Cuídenseme mucho Y no olviden suscribirse a este bonito Ay wey Bonito canal Si lo voy a grabar Si lo voy a grabar De YouTube Para Alex Yo voy a grabar